No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Estas dos últimas peticiones de las siete que componen el Padre Nuestro sean también nuestra súplica para entrar de lleno en este tiempo de la cuaresma que iniciamos con el signo de la ceniza sobre nuestras frentes y que comprenderá toda esta serie de domingos hasta el domingo de Ramos y el Jueves Santo, al mediodía, dando paso al gran tribu pascual y al tiempo gozoso, luminoso de la Pascua. Es este tiempo el que hemos de identificar con la apertura a una gracia muy específica e indispensable en todas nuestras vidas. Es la gracia de la conversión continua. Y esa gracia expresada de manera muy práctica En la oración como relación con Dios En la limosna como sentido del prójimo y de nuestra solidaridad con el necesitado Y en el ayuno como práctica que enfrenta nuestra conciencia con el propio yo Para que sea el espíritu el que domina el cuerpo y las tendencias e inclinaciones del yo humano Y es lo que en el inicio de esta serie de domingos El Señor nos quiere decir Él está con nosotros Es el Dios que está cerca de ti Como dice el apóstol a los romanos Es el que está cerca de tus labios y de tu corazón Es el Dios que no defrauda a quien cree en él Es el Dios hecho hombre En el que no hay distinción de personas ni de pueblos De griegos y de judíos Todos hemos de sabernos amados por él Es el Dios tan unido a nuestro ser Que si creemos con el corazón que Dios resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos Y confesamos con los labios que él es el Señor Que él tiene la soberanía sobre nuestra existencia humana Y ahora tendremos salvación Y esta cercanía de Dios Es tan profunda En Cristo Jesús Que él mismo se sumergió En esta dramaticidad En esta dimensión que es trágica Para el ejercicio de nuestra libertad Porque es la de la tentación La de esa seducción Pero también la de las pruebas El ser puestos a prueba constantemente Son las dos caras De esa moneda llamada tentación Seducción Y puesta a prueba Y es por eso el desierto La imagen de este tiempo Y de esta cuarentena llamada cuaresma Porque es el espacio físico Que al pronunciar nosotros esa palabra de cierto Nos permite sabernos Solos En la intimidad Con Dios Y en el ejercicio Del propio yo De la propia libertad De las propias capacidades De autocontrol y dominio de sí Es ese espacio De soledad De intimidad Que nos reclama la cuaresma Desde el día de la santa ceniza Que entremos en el cuarto En donde descansamos Y cerremos la puerta Y hablemos a solas Y en lo íntimo Con el Padre Dios Es hermoso el ejercicio De la cuaresma Vivido En este sentido Jesús Asume también Esta realidad De la tentación Y en ella La cuaresma Ya nos dice Que es la cruz De Cristo La que Guía Todo Nuestro existir En la tierra Y que no Podemos Negar La cruz De Cristo Que hemos de mirarla Y asumirla Porque es La cruz Del amor Sin límites De quien Da la vida Por nosotros Y señala Camino Seguro y cierto Para pasar De la tiniebla A la luz De la muerte A la vida Para vencer Y este Y este es Otro aspecto De este Relato De las tentaciones De Jesús En el desierto Es que Anticipan Que Jesús Es el vencedor En la cruz El vencedor No solo De nuestros Pecados Y culpas Sino 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 también El vencedor Del mal Y del maligno Del tentador Y el vencedor De la muerte En el sepulcro Con su resurrección La cuaresma Es posible Porque nosotros Tenemos que hacer Propia La victoria De Cristo Y no llevar Una vida De derrotados Y vencidos Por el mal En circunstancias Como las que vive La humanidad Experimentar En la cuaresma Todo este sentido De la cruz Y todo este sentido Al mismo tiempo De victoria Significa mucho Significa De manera Muy especial Que nosotros Podemos también Vencer Con Cristo Jesús Y aunque hoy Pareciera que Vencen las pasiones Humanas Y vence El gran Pecado De la guerra De la violencia El gran Crimen De atropellar A débiles Y a inocentes E indefensos Aunque pareciera Que nos hundimos Bajo Tantas Tantas Violencias De tantos Lados Y formas Y en circunstancias Bastante Difíciles Para toda Nación Y para la Humanidad Entera Sin embargo Aquí está Siempre Jesús Dándonos Esa Fuerza Nadie Que crea En mí Será Defraudado Y esta Es La tentación De Jesús Que nos Trae El evangelista Lucas Es la Tentación Para que Él Desconozca Su propia Identidad De Hijo De Dios De Mesías Del Padre Para que Él Desconozca Su divinidad Y su Humanidad Y para que La humanidad También De cada Uno de Nosotros Sea Traicionada El maligno Lo que busca Es que Ni Dios Sea Dios Ni el ser humano Sea Hombre Ser humano Y por eso Busca Hacer de Dios Una especie De Dios Tapahuecos O de Dios Sometido A ese Voluntarismo Humano A los Caprichos Tírate De aquí Al suelo Para que Dios Tenga que Venir A protegerte Mientras Caes Para que No tropieces Querer Que el Hombre Sea solo Ese Hombre Insaciable Insaciable De pan Insaciable De riquezas De bienes Insaciable De poder Eso es lo que Busca El maligno Y muchas Veces Tristemente Lo logra Volvernos Insaciables Y hacernos Traicionar Nuestra identidad Más profunda Y desconocerla De Dios Desconocer Al prójimo No tener Ni temor De Dios Ni que le Preocupe El prójimo Solo Estar Centrado En los Propios Apetitos Por eso Las tentaciones Nos centran Nos centran O en el Pan Para el Insaciable O en la Riqueza Como posesión Para el Codicioso O en el Poder Para el Que busca Lo espectacular Y busca Reafirmar Su ser Y su Imagen Desconociendo Y sometiendo A él La voluntad Divina Dejar De servir A Dios Para que Dios Nos sirva A nosotros Y a nuestros Propósitos Hermanos Y hermanas Este camino Sea de victoria Porque nosotros También Aceptamos El llamado De Jesús A vigilar Y a orar Este camino Sea de victoria Porque también Nosotros Fortalecemos La fidelidad Y la constancia Son las virtudes Que nos garantizan Avanzar Vigilancia Oración Fidelidad Constancia Así Con Jesús Venceremos La tentación Que en estos Tiempos De guerra Y de amenaza A todos Jesús Sea nuestra Fuerza Y podamos Decirle Como el Estribillo Del salmo Responsorial Quédate Conmigo Señor En la Tribulación Amén 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 Gracias.